Los Cuatro Nados 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 Tenemos que empezar por eso A ver Si saben que hay muchos inicios de año, ¿verdad? O sea, el año no empieza el primero de enero, ese es el año civil, por cuestiones financieras, por cuestiones políticas, por cuestiones de índole económico, todo el mundo se tuvo que poner de acuerdo para empezar el año un día. Y escogieron primero de enero, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Imagínate que te dan un cheque fechado para que lo cobres el 5 de enero, pero si en España o en Estados Unidos el 5 de enero cae en tu 3 de noviembre, pues ya te fregaste, ya no te vas a tener que tardar como 20 días más o 40 días más, ¿sí me explico? Entonces, todos se tuvieron que poner de acuerdo con eso, pero no es cierto que el año empiece el primero de enero. ¿Cuándo empiezan las clases con los chamaquitos? En agosto, 25, 27 de agosto, por ahí, ¿cuándo te tienes que pelear con Lolita? O sea, ¿cuándo hay que empezar el año fiscal? El ejercicio empieza en enero, pero las declaraciones para persona física en abril, para persona moral en marzo. Los judíos empiezan su año entre septiembre y octubre, y los aztecas empezaban en marzo. ¿Cuándo empieza la iglesia a su baño litúrgico? Híjole, vale madre, ¿verdad? O sea, ¿por qué invitan a un cura sin llevar la misa, carajo? A ver... No, ¿verdad? Ok, a ver... El año litúrgico en la iglesia empieza cuatro domingos antes de Navidad. Eso se le llama tiempo de Adviento. Se llama Adviento porque en latín, Adventus es venido. Así como cuando, ahorita que llegué, me dijeron, bienvenido. Ok, los romanos decían, bonus, Adventus. Que es lo mismo, bienvenido. Entonces, el tiempo de Adviento es el tiempo de preparación para que llegue y celebremos el nacimiento de Jesucristo. Ahora bien, el primero de esos cuatro domingos, el primero domingo de Adviento, es el próximo 27 de noviembre. Con esa información, hoy veinte, a ocho días de que empiece el año litúrgico, ¿qué día es hoy? Hoy es el último domingo del año litúrgico. O sea, en el calendario de la iglesia, hoy es el último domingo. Y esta semana que inicia... ¿Por qué hasta eso? ¿Cuándo es el primer día de la semana? El próximo. Yo los oigo muy convencidos. El domingo. Sí, este día domingo toma su nombre de Dominus. Dominus en latín quiere decir el Señor. El domingo es el día del Señor. Sí, por eso en portugués, digo ahora con la globalización, los que tienen televisión de cable habrán visto que hay algunos programas que dicen lunes o feria segunda, martes o feria tercera. Porque en portugués las ferias son los días. Las ferias segundas es lunes, martes, miro, nada así. Porque el primer día es el domingo. ¿Qué tiene esto de particular? Que la iglesia termina su año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Hoy es fiesta de Cristo Rey. Por eso está el desmata acá atrás. Porque la iglesia está dedicada a Cristo Rey. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un rey y un presidente? No me digan que el presidente dura seis años. No, 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 me refiero sobre... ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen el poder de la nación. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un presidente o un primer ministro? O como quieras llamarlo. 50 baros al que me diga, caray. ¿Cuál es la diferencia? En forma de gobierno. En forma de gobierno. República de imperio. República de imperio. Está cerquita de la ola, pero no llena al centro. Reinos elegidos. ¿Qué hay de la diferencia entre un rey y entre un presidente? Al presidente, ¿qué? Lo eligen. Lo eligen. Se supone que vivimos en una democracia. Demos, pueblo. Gratos, gobierno. Bueno, democracia es que gobierna el pueblo por elección. No nos vamos a meter en bronquias de que si lo impusieron, que hay tranza, que... No, no, no. El concepto es ese, ¿sí? Y al rey, ¿quién lo pone? ¿El pueblo? No. ¿Quién lo pone? ¿Qué usa el rey? La corona. ¿Y qué tiene la corona hasta arriba? La iglesia. Pero no la iglesia, como tal. Si al rey se supone que lo pone Dios, ¿sí? Digo, yo no estoy de acuerdo, no me vean feo, yo no estoy estupendo con eso. Se me hace una estupidez, pero el concepto, por lo menos en los últimos dos mil años, fue que al rey lo pone Dios. O sea, el poder viene de arriba, y al presidente, al primer ministro y todos los demás, los pone el pueblo. El poder viene de abajo. En el caso, levanten la mano, ¿quiénes creen que Cristo es la representación del poder superior? Sí, o sea, el programa dice que debes de creer en el poder superior, sea cualquiera la forma. No quiero hacer distinciones de católicos, evangélicos, evangelistas, luteranos, calvinistas, metodistas, bautistas, espiritistas, espiritualistas, cristianos, primitarios, 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 marianos, no, no, nada más. ¿Quiénes creen que Cristo es la representación de Dios en la tierra? Ok, todos, vale. ¿Se dan cuenta que desde ahí empiezan los problemas? Muy cristianos, muy seguidores de Cristo, pero los evangélicos no tragan a los católicos. Y los católicos no soportan a los cristianos. ¿No has visto en las casas de muchos católicos que está el pegoste este que dice, este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante, viva la Virgen de Guadalupe, vaya ni chingos. No, no sé. Pero está cerquita. Eso es lo que quiere decir, no me vengas a fregar. Muy cristianos, pero mandes a la fregada a la otra. O te encuentras un cristiano y te empiezas a decir, no, es que en Juan 16, 14, dice, y el otro está hasta la madre, no quiere saber ni de Juan, ni de Pedro, ni de nadie. Y el otro le insiste y le está diciendo, tienes que creer en la palabra y si no crees te vas a condenar. Y no, los testigos de Jehová, nada más se van a salvar, 144 mil. Puta, imagínate, somos 7 mil millones en el mundo actualmente. O sea, el infierno va a estar cabrón. Tío, para crecieron, nada más que el 144 mil. Y ya vamos en el año 2000, pues ya le quedan como tres lugares. ¿Sí me explico? Sí, con eso quiero empezar. Porque el concepto de Dios o poder superior es demasiado sujeto a la persona. La mayoría nos gusta tener un Diosito a nuestra, a nuestro querer, a nuestras medidas, a como se nos pega a la cara. Y ahí empiezan las desgracias. Sí, porque la mayoría, de verdad, tenemos una capacidad extraordinariamente enorme para poder ser exitosos. El problema es cuál es tu concepto de poder superior, cuál es tu concepto de éxito, incluso cuál es tu concepto de estar sobre. Porque en el acta, para que le dé validez a la junta, hay una parte que te dice, alcohólicos, anónimos, no se mete ni con ninguna religión, ni con ningún partido político, o sea, nos vale mal. Ámbrense, ámbrense, no, quiero decir, que lo único que nos tiene aquí es el deseo de estar sobre. O sea, ya con eso ya lo hiciste. ¿Sí? Ay, ni siquiera ustedes están seguros, entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer aquí? ¿Sí? Es el principio, pero no es el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de estar aquí? ¿Para qué estás aquí? Ay, chingados, se lo habían preguntado, oye, ¿entonces qué están haciendo aquí? Es que, la mayoría, la mayoría, tenemos el problema de que oyes, pero no escuchas. Ese es un grave problema. Te voy a contar. Hace, en el transcurso de este año, no me acuerdo la fecha exacta. Comprenderán que yo ya tengo sobrinos que ya tienen hijos. Acabo de cumplir nada más 35 años de sacerdote. Ya estoy cerca del sexto piso. ¿Sí? Y entonces, uno de mis sobrinos trabajaba en Querétaro y lo cambiaron del trabajo aquí a la Ciudad de México y entonces me habla por teléfono y me dice, oye, tío, ya me voy a ir a vivir a la Ciudad de México para tal fecha. Quiero que me hagas el favor de bendecir mi casa. Te invito a comer cinco, ¿cómo no? Te voy. Estábamos comiendo y su hijo, o sea, mi sobrino nieto, como de cinco o seis años, se acerca y le dice, oye, papá, ¿cómo vienen los niños al mundo? Y entonces, el papá se puso primero rojo, luego amarillo, luego verde. Y luego, bien inteligente, dijo, yo no sé, hijito, pero mira, hoy vino tu tío el padre. Sí, bien inteligente, me echó la papá caliente. Y entonces, a la creatura le dije, a ver, mi amor, ¿qué quieres saber? Pues, ¿cómo vienen los niños al mundo? Dije, sí, pero ¿cómo vienen? ¿Cómo? Ay, ¿vienen vestidos o encuerados? No, pues vienen encuerados, ah, gracias, me dio vueltas el padre. Sí, el problema es que el papá, lo oyó como adulto, no tuvo la dignidad de bajarse a cuando tenía seis años. ¿Tú crees que el niño de seis años te va a preguntar, ¿cómo es la generación de un bebé? Que el varón tiene pene y la mujer tiene vagina y viene la... No, eso no lo va a entender, ni le interesa, ni se le imagina. Pero el papá sí estaba pensando, ¿cómo le digo? Los pollitos, las abejitas, las flores. No. ¿Sí me explicó? ¿Cuántas veces has dicho algo y no te entienden? ¿Y todavía te enojas? ¿Sí? Es que no me entienden. Digo, aquí no hay desidiotas, pero bueno. Sí, ese es un grave problema. ¿Cómo te llamas? Jesús. Otro ejemplo, imagínate que Jesús y Tarsicio somos padres de hace muchos años. Nos imagino que nos encontrara aquí y en lo que llega el Kinchepur, quién sabe dónde andaba. Le cuento un cuento. Le digo, ¿qué crees tantos años sin vernos? Te voy a contar un chiste. Y le cuento el chiste y se ríe porque está bueno. Y entonces, en ese momento, toca la mala suerte de que pasa por donde estamos Jesús y yo, alguien que trae bronca con Jesús, que no le cae a mí. Y Jesús tiene el mal tindo de que riéndose del chiste, se le queda viendo a él cuando pasa. ¿Tú qué crees que va a pensar ese menso cuando pase? Se está volando de mí. Desde luego frente al cura, mira, no me entiendes así. ¿No has conocido un sonso de eso? Que se siente el centro del universo, cree que es muy importante, que todo mundo le tiene envidia, que todo mundo se vive en su vida. No eres tan importante. Si fuera más inteligente, aunque tuviera bronca con Jesús, se acerca y dice, cuéntale un chiste, ¿no? De ellos se están viendo. Y él le cuento ese chiste y no pasa nada. Ah, pero no. Y para calmar ese ira y ese enojo, pues mejor me tomo un chorrito para el cielo. Que no pasa nada. ¿Ya has conocido un niño de eso? ¿Por qué te metes estas porquerías? Es que nadie me quiere. Es que todos me odian. Sí, como Barney, con todo respeto, como padrillo, pero sí, ya no hay la canción de Barney, no. Todos me odian, nadie me quiere. Así de esas, igualmente. Bueno, los que tienen niños sí me tienen, nosotros seguramente. Sí, ¿no sabes de aquel que le decían, oye, me pendejo? Y se volteó y decía, no me digas pendejo porque me da sueño. ¿Cómo que te da sueño? Sí, es que cuando yo estaba chiquito me decían, ya duérmete pendejo. Igualito, acondicionado, cobardemente, metido en un ojito, echándole la culpa a todos los demás, sin tener la capacidad, porque no lo desea, de salir adelante. Y es que el principio, de los que saben de filosofía, dice, mil volitum, quim precognitum, nadie ama lo que no conoce primero. Y no te das a la tarea, no de conocer en academia, no me refiero a escuela, no me refiero a libros, sino qué tan capaz eres de conocerte. O a lo mejor no has tenido esa capacidad, porque no conoces cuáles son las herramientas que tienes. ¿Sí? Para empezar, todo hombre, todo hombre, tiene alma. ¿Sí? Ahí espero no tardarme mucho. ¿Sí creen que tenemos alma? Sí. ¿Qué es el alma? Sombro de vida, se oye bonito, está bien, así dice la Biblia. Pero vamos a hacer lo más entendible. ¿El alma viene siendo los sentimientos de cada uno de los demás? Sentimientos o emociones surgen, pero no son el alma, surgen de ella, por supuesto. ¿Es lo mismo alma que espíritu? No. ¿Cuál es la diferencia? Mejor hubiéramos venido a la mañana, a ver, ya está la hora y ya están todos. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? A ver, para que no te hagas bolas. El alma es la que sostiene la vida. Ese es el alma. Ya no te metas en más broncas. El alma es el aliento de vida y se le llama aliento porque en la Biblia narra que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de barro y después le dio aliento de vida. ¿Sí? Por eso se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos proporciona, somos de Él. No nos parecemos a Él, somos de Él. ¿En qué se parece el hombre a Dios? Que Dios es eterno, o sea, no tiene principio ni fin. El hombre tiene un alma inmortal. Se muere el cuerpo, pero el alma sigue. Dios es la sabiduría, a ti te dio el entendimiento. Dios es libre, a ti te hizo libre. Eres tan libre que si quieres le puedes dar la espalda, aunque no te convenga. Eres tan libre que aunque te digan, ya no te metes eso, hay algunos que dicen, oh, es mi vida, yo sé lo que hago, ¿qué te importa? Además de algo, me tengo que morir. Sí, eres tan libre que puedes escoger. Fíjate, hoy en las lecturas del domingo, como esta fiesta de Cristo Rey, el Evangelio enuncia el momento en que Cristo está crucificado. Y toca el tema de que está en medio de dos ladrones, Dimas y Gestas. Ponle Pepe y Toño, ponle Pancho y Luis, ponle el nombre que quieres. Uno a la derecha y otro a la izquierda. La primera, son siete expresiones las que pronuncien la cruz. Siete expresiones que le llamamos siete palabras. Primera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera, Elohim, Elohim, Lema Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta, he ahí a tu madre. Quinta, tengo sed. Sexta, todo está consumado. Séptima, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo el mundo se va con la cinta de creer que el perdón es la primera palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esa no es la del perdón. Dios quiere que vivas. Pero hay unos que son tan pendejos que le apuestan a la muerte, no a la vida. Son tan libres que en lugar de buscar la luz, pretenden la oscuridad. Y eso ya había pasado antes en el proceso de Cristo. Los sacerdotes y todos ellos lo ponen en manos de Pilato. Y le dicen, este hombre ha cometido una falta al derecho, se ha proclamado no nada más rey, sino hijo de Dios. Y por eso merece ser muerto, porque está en contra del césar. Pilato sabe que este no merece la muerte. Según lo que le han contado, dicen que cura enfermos, dicen que expulsa demonios, pero nadie dice nada malo de este. Así que, inteligentemente, él decide sacar a la escoria de la escoria de la caca de la mierda, o sea, lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo, para ponerlo frente al pueblo y decir, a ver, tengo por las fiestas de Pascua, la capacidad de soltar un reo. Él inteligentemente piensa, no creo que el pueblo sea tan bobo de que le suelte a esta fiera, que mata, que roba, que es una basura. Si se los suelto, se los van a echar. Les pongo a esta basura junto a Jesús de Nazaret. Si usan tantito la razón, van a escoger a Jesús de Nazaret. Pero incluso piensa, para conmover, hoy diría, para sensibilizar más al pueblo, le voy a partir su madre. Y lo manda, sí, eso es lo que hizo, y lo manda a que lo azoten, lo descarren, y todavía en Luria le ponen una corona de espinas, porque el loquito se dice rey. Llega el momento, sale Pilato, y les dice, ¿a quién escogen? ¿A Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, o a Barrabás? Y si en ese tiempo se hubieran usado calzones, yo creo que a Pilato se le caen los calzones, cuando ve que todos piden a Barrabás. El problema no es lo que pasó hace dos mil años, sino que después de 21 siglos casi, los hombres seguimos escogiendo a Barrabás. La historia se sigue repitiendo. ¿Cuántos machistas idiotas son de los que dijeron, prometo serte fiel y amar, y luego salen con qué? ¿A quién le dan pa' que llore? ¿Cuántas bestias, cuántas bestias les dicen, oye, que le pones el puerto a tu mujer, y todavía se atreven a contestar, oh, pues qué quieres, y soy hombre. Eso es ser una bestia, no un hombre. Con perdón de las bestias, por supuesto. No, lo digo muy en serio, no, no, no quiero parecer comediante, no, digo muy en serio, porque las bestias responden al instinto. Y no sabes cuántas veces me ha tocado oír en confesión, es que le puse el cuerno a mi mujer, ¿qué no la quieres? Sí, sí la quiero, pero es que la tuya está re buena. O sea, se dejan llevar por el instinto, con perdón de las bestias. ¿Cómo te atreves a decirle a un hijo que no quieres, si no te cuidas? Óigate que tiene 3, 4 años, cuando ese squink le tenga 16, y tú el hígado podrido, o los riñones diezmados, vas a tener que dejar de trabajar, y ese chamaquito de los 16, y 17, va a tener que dejar de estudiar, porque el pendejo de su padre, sí, y el mentiroso de su padre, cayó enfermo por decisión propia, y ahora este squink le va a tener que mantener y hacer lo que le tocaba al otro. Y en lugar de terminar siendo un abogado, un ingeniero, termina siendo un mediocre, por aquel que les dijo que lo quería, pero no lo quería. Era tan egoísta, que ni siquiera se quería ni a sí mismo. Sí, sí me explico, ¿verdad? Sí, no puedes hacer eso. Entonces, sí, la primera palabra es perdónalos, porque no saben lo que hacen. El problema es que como no escuchas, no quieres ser perdonado. Tal vez lo digas con la boca, pero no ha llegado a tu corazón. Tal vez lo entiendas con el entendimiento, pero no ha bajado, ahí donde realmente se mueve el ojo. El camino más largo de todo ser humano es el que va de la cabeza al corazón. Y hay algunos que están tan enfermos, tan atrofiados, que esto que debería de ser para llorar, hasta los arruche. ¿De ahí parten? Digo, no son ustedes que tienen la cara de regano, no, no, no. Ustedes se están poniendo atención, ¿sí? Pero date cuenta, ¿cómo estará ese espíritu defrofiado? No estás enfermo en el cuerpo, en el alma, porque no sabes cómo curar cuál. La verdadera expresión del perdón es la segunda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque están los dos ladrones. El de la izquierda es el necio que a pesar de que él decidió subirse a la cruz, porque él decidió ser ladrón, todavía cuando tiene que pagar las consecuencias de su estupidez, se voltea y le dice, bájate y bájanos, sálvate y sálvanos. No que eres el Hijo de Dios, no que curas a los enfermos, no que resucitas muertos, aplícalo. Y el otro, el de la derecha, como si escucha, oyó la primera palabra. Bueno, en la crucifixión normalmente les daban una mezcla de, era vinagre, pero con algunas esencias que eran para adormilarlos, les daban droga. Porque no te puedes imaginar la muerte por crucifixión. Si les quebraban las piernas era para que no se pudieran sostener, que estuvieran totalmente colgados. Esta posición provoca que el plexo solar y todos los músculos se enjuten, se pongan duros, aunque no quieras, es reactivo. Y entonces los pulmones empiezan a llenar de agua. Sientes asfixia sin llegar a la muerte. Y empieza la fiebre. La circulación no es la misma. Los músculos se llenan de ácido láctico. Nunca has dejado de hacer ejercicio. Y un día se te ocurre ir al partido, el domingo y al otro día amaneces como rojo. Todo se duele. Eso es provocado por el ácido láctico. Entonces esa posición hace que en todo el cuerpo te dé ese dolor. Y empiezan los calambres porque ya no hay oxigenación. Y si tomas en cuenta que normalmente estaban deshidratados, deshidratados, el dolor era tal que muchos terminaban maldiciendo a su madre, maldiciendo a su patria, rogando que los mataran para ya no seguir sintiendo ese dolor. Imagínate a Cristo desfigurado, lacerado, ensangrentado, con el sudor ardiendo en cada una de sus llagas, con todo el dolor encima y sin embargo el primer grito no es de ¡Ya mátenme! ¡Ya no aguanto! No, el primer grito es de ¡Perdónalos! Porque no saben lo que hacen. Por eso, el que sí escucha, ¡Se impacta! No está muerto, está vivo. Y ante esa prueba de amor pone al otro en su lugar y le dice ¡Oye, ¿qué te pasa? Tú y yo estamos aquí porque es lo que hemos escogido. ¡Pero este no ha hecho! Y se voltea al rey. Y entiende, ve más allá de lo que estas dos camaritas te dejan ver. Empieza a ver con el corazón y ya no grita, ni pide que lo quiten de ese dolor, sino lo que la oración creo que es de las más perfectas que ha podido decir un hombre normal, es Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué es lo que está aplicando? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el fondo de tan magnífica oración? Dicen los que saben de derecho, es un principio de derecho romano, restitucio, sed condenacio. Quiere decir, o restituyes o te condenes. Por eso cuando alguien comete un delito, lo meten a la cárcel y le ponen una restitución, una multa. Él no puede regresar a devolver todo lo que ha robado y no puede devolver las vidas que arrancó para obtener esos recursos. Pero sí puede restituir con su dolor, equilibrar el dolor que generó. Por eso no pide como el otro idiota que lo bajen de la cruz. Descubre que su cruz es la llave que le abre la puerta a lo que sigue. en ese momento entiende que sí, todos nos vamos a morir o peor aún, todos nos estamos muriendo. ¿Cuántos años tiene, comandante? Tienes 15. Ojalá llegues a los dos. Sí. Pero tache, 15 son los que ya no tienen. 15 son los que ya se le fueron. Porque esto que llamas vida es muerte. Cada día que pasa no es un día más, es un día menos. Ahorita en la misa de cuerpo presente les dije, aquí habemos más de tres que en lugar de decirle al muerto, dale señor, tengo que decirle, nos vemos al ratito. Porque cuánto esperas vivir del suspiro de vida que te queda si el promedio de vida en México son 70, 75 años. Y hay algunos tan idiotas que todavía le ayudan a la muerte a ser más corto. por su término. Por eso, lo que dice implícitamente no es bájame de la cruz sino estoy dispuesto a pagar. De todos modos voy a morir siquiera que valga la pena. Que no quede ya con deuda. ¿Por qué crees que a los familiares más cercanos del muerto se les llama deudos? Porque casi siempre cuando se muere alguien no es la muerte lo que te desgarra el corazón. ¿Qué es lo que te lo desgarra? El reclamo del pude haber hecho y no hice. Pude haber dicho y no dije. O cuántas hice que no debía haber hecho y cuántas dije que no debía haber dicho. Y somos tan tontos, tan lerdos que cuando se muere alguien que quieres no aprendes y sigues acumulando deuda. Sí, les acabo de decir a aquellos papás ¿por qué no meten un ratito en esta caja a sus hijos? Abuelos ¿por qué no meten un ratito en esta caja a sus nietos? Porque no es igual llorarle a alguien porque se te fue a llorarle a alguien porque le quedaste a deber. ¿Cuántos muertos han pasado delante de ti? ¿Qué te ha dejado? ¿Muerte o vida? Creo que son para preguntas que valdría la pena preguntarte hoy. Pues Cristo descubre en aquel que ya le cayó el 20 y que por lo menos en los últimos instantes de su vida en lugar de repelar tiene la dignidad y la probedad de aceptar que está donde él escogió. Y es tan inteligente tan buen ladrón que hasta se robó el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dispuesto a pagar a restituir y el que paga manda. ¿No crees que sería una muy buena noche para los que tienen con quien dormir antes de conciliar el sueño decirle a ella o él oye gracias ¿por qué? Porque estamos juntos. gracias porque me aguantas mis berinches gracias porque a pesar de todo sigues conmigo ¿hace cuánto que no le dan las gracias a su pareja? ¿Y por qué sigues acumulando deuda? ¿Sí me explico? O si quieres ser parejo acuérdate que se cosecha lo que se siembra si ya te dio la confianza de estar contigo a pesar de lo que sea no lastimes esa confianza y por lo menos acaricia ¿no? Sería lo más propio y creo que vale la pena que lo comenten no les vengo a contar mi vida pero creo que esto vale la pena eso se lo comenté a esta gente porque el día que murió mi papá mi padre yo había pensado que había sido buen hijo él se murió cuando yo tenía cuatro años de ordenado hace treinta y un años se murió precisamente pasado mañana cumple treinta y dos años de muerte y yo creí por mi arrogancia y por mi soberbia que había sido buen hijo a mi papá lo paraban en la calle imagínate hace treinta y un años un sacerdote joven dinámico comprometido yo peleaba ir a ver a los enfermos ¿sí? sobre todo a los de la noche a los que normalmente no hay quien vaya yo peleaba ir por ellos yo peleaba la mesa de niños me encantaba atender a los grupos de matrimonios ¿sí? y obviamente la comunidad donde yo servía me apreciaba y me apreciaba mucho de tal manera que a mi papá lo paraban en la calle y le decían ¿usted es el papá del padre de Tarsicio? señor muchas felicidades uno sabe a mi hijo lo ayudó a nosotros que estábamos divorciando y obviamente mi papá se sentía honrado ya estaba viejo el pobre lacerado por la diabetes no se cuidó casi ya no podía caminar de tal modo que había gente de la comunidad un señor taxista cuando estaba muriendo su esposa ya sabes a las 2 de la mañana no había ningún cura y entonces me tocó la gracia a mi me hablan por teléfono en ese tiempo ni había celulares yo me quedaba con mi telefonito al lado ya me dijeron oiga tenemos una persona que está muriendo y no me dijo que le dijera oiga son las 2 de la mañana que se muera mañana no como a las 9 obviamente no podía decir eso era ahorita y salí corriendo la señora ya estaba muy grave se confesó y ahí me entero que no se habían casado por la iglesia por nada se podían casar pero no se habían casado y que mando llamar al señor y a los hijos y que saben que vamos a hacer el servicio completo que se casen ya con sus hijos de testigos les presté mi anillo y otras cosas y ahora hicimos la ceremonia a las 3 horas la señora se murió en paz obviamente el señor sus hijos me apreciaban mucho de tal modo que ese señor trabajaba como taxista todos los domingos iba por mi papá para llevarlo a la misa que yo celebraba a la iglesia y no te imaginas como entraba el viejo a la iglesia la puerta le quedaba chica su hijo era el que estaba en el altar pero se murió y cuando estaba celebrando la misa de cuerpo presente me di cuenta que no había sido tan buen hijo porque nunca se me ocurrió decirle gracias papá gracias porque quien sabe cuantas veces no te hablas querido parar para ir a la chamba pero no faltaste ni un día de trabajo para que no faltara ni un día de comer en la casa y se lo merecía pero no se lo dije y no le dije gracias papá porque quien sabe cuantas veces te habrás dejado de comprar algo a ti para regalármelo a mi y no se lo dije y no le dije perdón papá por esas noches que nos peleamos y que te mandé a la cama a no dormir era tanto el amor que me progresaba que estoy seguro que más de una noche el pobre viejo se ha de haber hecho cruces pensando como le hago con este para que me entienda y seguro llegó a la conclusión seguramente yo tengo la culpa porque no me hago entender pero no era su culpa era mi desedad era mi rebeldía era mi estupidez y nunca le dije perdón y me pegó gracias a Dios me pegó gracias a Dios a esos golpes a tiempo no terminé ni en la cárcel ni en la culpa pero a veces se manchó y estoy seguro que mi papá hubiera muerto más en paz si yo le hubiera dicho te perdono por eso entendí porque se le llama deudos a los más cercanos porque les quedas a tener pero ese día tomé la decisión de ya no acumular deuda por lo menos con la vieja con mi mamá todo lo que dejé de hacer con mi papá procuré hacerlo con creces con mi mamá ese día entendí la gran diferencia que hay entre por qué y para qué y he procurado mi mamá se murió hace 10 años pero a la fecha me cayó el mente de que no tengo derecho a manchar su memoria no puedo hacer algo que le diga uy si su mamá lo volviera a ver se volvía a morir no no me porto bien porque sea cura no me porto bien porque cree en Dios me porto bien porque no merezco manchar la memoria de mi mamá ni de mi papá si en la vida no les di lo suficiente en la muerte los quiero morar me explico la verdadera palabra del perdón es hoy estarás conmigo en el paraíso de los que aunque estén en la cruz sean capaces de convertir esa cruz en arado que prepare la tierra para sembrar las más hermosas flores en llave que abra la puerta de la eternidad que entiendas no como los idiotas que piensan es que cuando te mueres no te llevas nada eso es falso los hierros se quedan los trapos se quedan pero si te vas a llevar las manos llenas de callos y de ampollas porque trabajaste con lo que Dios te dio o las manos llenas de mierda porque echaste a perder lo que Dios te dio o no no está bien yo no tengo problema con eso no si me atrevo a usar el de México es porque quiero que raspe porque un día antes de que me ordenaran sacerdote a mi me ordenaron el 17 de octubre de 1981 comprenderás que a esta hora hace cuanta mañana me ordenaba a esta hora no podía dormir y a la una de la mañana menos al otro día iba a lograr lo que yo quería los estudios los esfuerzos los sacrificios ya no ya habían funcionado en su momento ya iba a atrapar la tierra no podía dormir así que decidí en lugar de estar dando vueltas en la cama me fui a hacer oración a la capilla estando ahí se acertó mi obispo y me dijo Tarcicio mañana te van a dar una lista y yo fui cuatro años maestro de ceremonias en el seminario entonces conozco la liturgia como se hacen las ceremonias y en mi necedad me dije no monseñor yo hasta me espanté y le dije la lista no la he preparado donde está me dijo no 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 tranquilo no me refiero a la lista física no 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 mañana con el orden el orden sacerdotal te van a dar una lista todavía no nacen a los que vas a bautizar pero están en tu lista todavía están los sanos lúcidos enteros fuertes a los que les vas a llevar a la extremención pero están en tu lista todavía no se conocen a los que vas a cazar pero están en tu lista no dejes de cumplir tu lista y con esa conciencia vengo no tengo el gusto de conocerlos a todos veo caras conocidas pero si sé que estaban en mi lista por eso no me puedo poner a pegar de gritos nada más con un discurso aprendido sino con una vivencia real no la mía la del crucificado por eso necesito tocar esto quieres de verdad vivir la paz empieza a restituir empieza a pagar ya no acumules deuda no vale la pena que te quieres llevar que quieres dejar por lo menos sé digno y escucha para que puedas decir precisamente cuando estés en tu reino acuérdate de mi aunque creo que en realidad tendría que ser a la vez Dios es el que te dice acuérdate de mi para que no la andes cagando pero tú me pela tercera Dios mío Dios mío porque me has abandonado cuarta tu madre quinta tengo sed permítanme que la saltemos porque todavía me entro al tema apenas tenemos preparado el terreno ya son ya no ven el reloj ya me tardé sexta palabra consumatum est todo está consumado séptima en manos tú has comido espíritu meu en tus manos encomiendo mi espíritu fíjate en ese detalle Cristo siendo la segunda persona de la trinidad Cristo siendo Dios pero Cristo siendo también hombre verdadero no se salvó de que para poder decir en tus manos se encomiendo mi espíritu primero tuvo que decir misión cumplida o sea todo está consumado si hoy fuera el último día podrías decir misión cumplida y como puedes ser tan cínico decir pues no me vale más yo me pondría a llorar yo me pondría a las pilas y decir que es lo que tengo que hacer te voy a contar un había una vez un este cuento no lo inventé yo es un cuento del libro de las millones de noches dice que había un hombre un rajá que él vivía en palacio y entonces su vizir o sea el segundo abordo estaba regando uno de los jardines de palacio y de pronto vio a la muerte se espantó y subió corriendo a los aposentos del bajado entrando con ellos como era el segundo él no tenía no lo tenía que detener entró directamente a donde estaba el jefe el rey y postrándose en el suelo le besaba los pies y temploroso y desencacado le decía señor te suplico por lo que más quieras que me concedas la oportunidad de agarrar el caballo más veloz que tengas para oír para oír eso el rajá dio palmadas y toda su guardia real se puso alrededor de él puros gigantones con lanzas y dijo cálmate aquí no me toca a nadie el otro hombre seguía tirado y decía no señor es que ellos no me pueden librar del que me está persiguiendo por favor dame el caballo más veloz que tengas al ver que no lo consolaba le dijo a ver que es lo que pasó que te pasa porque estás tan mal es que acabo de ver a la muerte en los jardines y yo no me quiero morir dame el caballo no lo pudo convencer así que le dijo está bien ve a las caballerizas escoge el que más quieras y te vas el otro regresó los pies ya cuando salía corriendo lo detiene y dice oye oye pero tú eres el que maneja el estado y todo esto si te necesito ¿dónde te encuentro? el otro desencajado decía ay ¿dónde? este me buscas en Ispaján en Ispaján pero eso está muy lejos vas a llegar hasta mañana entre más lejos mejor señor y cuenta Shenzah que desde las alturas de palacio el bisil vio como iba el caballo reventándolo dejando la estela de polo se queda con la espinita y entonces dijo ¿qué habrá visto este que tanto o que se metió o a ver qué pasó? y entonces fue a donde estaba fue a los jardines de palacio y para su sorpresa efectivamente allí estaba la muerte los musulmanes la representan igual que nosotros una calavera vestida de negro con la guadaña y entonces se armó de valor y se acercó y le empezó a increpar y decirle ¡hey tú! ¿por qué vienes a sorprender a mi siervo si es un hombre bueno, honesto, fiel? y con la mano huesuda le hizo la señal de que parara y que guardara silencio ya con voz cavernosa le empezó a decir si la sorprendida soy yo ¿tú? sí soy yo metió la mano entre sus ropajes sacó un papiro y lo extendió y le dice es que mi sorpresa es de que aquí dice que lo tengo que recoger en Ispaján pero mañana ¿qué está haciendo aquí? ¿ya han entendido el mensaje? sentaditos dormiditos despiertitos peditos como quieras estamos corriendo no Ispaján al hoyo ¿cuándo? ¿qué tal si fuera mañana? no puede ser ¿y qué haces para estar en paz? para seguir acumulando deudor por eso todas las noches es digno aparte del ejercicio que es venir al al grupo y todo esto sería muy bueno que en la noche te pusieras a pensar si puedes decir misión cumplida porque si no no te duermas antes de ir a cumplir ¿no? ¿si me escucho? si es que debes de entender el alma sostiene la vida el espíritu mueve al alma hay gente que tiene un espíritu muy positivo y le dice hola ¿cómo estás? muy bien tengo salud tengo chamba estoy con mi familia no estoy súper bien para otros que dicen ¿cómo están? de la fregada pinche frío no hay trabajo no hay trabajo y tú dices ni con esto ni a la esquina ¿no? si porque no no es lo que te pasa de afuera para adentro sino que actitud tienes de adentro para afuera ¿cómo manifiestas tu fe? ¿si? entonces a lo mejor no te han enseñado que tienes grandes herramientas primero el alma tiene tres potencias potens en latín quiere decir poder las tres potencias o las tres capacidades del alma son memoria entendimiento y voluntad la memoria tiene tres niveles primer nivel es el instinto segundo nivel academia tercero lo que tú vives instinto no te vayas porque los que escriben periódicos y eso te dicen y le dio rienda suelta a sus bajos instintos o sea le puso con el otro no eso no es el instinto no es eso ¿si? ¿qué es el instinto? es la herencia que heredamos genéticamente de las anteriores personas no sé ustedes pero yo he conocido gente de la tercera edad que nunca nunca fue a la facultad de medicina pero cuando su hijita su hijito tienen un bebé cuando tienen nietos y al chamaquito ya le limpiaron la colita ya le dieron de comer ya le cambiaron la ropa todo y sigue berreando y no tiene fiebre o sea que no tiene infección y todos dicen ¿qué le pasa al niño? llega la abuela sabia y dice hay que tronarlo o sea le enviarle con pan puerco en la pancita lo voltean y si trona y vas lo levantan ¿no? y al ratito lo que sale dicen uy no me habían dicho que mi hijo estaba pudrindo ¿no? terrible o típico las hojitas de hierbabuena en un tecito ¿quién les enseñó si nunca fueron a la facultad de medicina? es la herencia genética ¿sí? ¿nunca han soñado que se quedan sin dientes? sí o que se te caen los dientes sí nunca han sentido miedo en la noche y te haces bolita sí bueno no ya quedamos bolita ya no podemos hacer el resultado dice en el siglo XIX la segunda mitad del XIX hubo dos vertientes en psicología Carl Jung y Sigmund Freud Carl Jung se fue al superyo o al conocimiento universal Sigmund Freud se fue al psicoanálisis yo sí quiero un poco ahorita que se puede doctor que bueno gracias perdón Carl Jung dice los que sueñan que se quedan o se les caen los dientes es porque tienen un temor muy fuerte y el subconsciente te está diciendo tienes que trabajar en eso no te tienes que quedar de que alguien te violente o que pierdas tu personalidad tienes que trabajar por eso sueñas eso hay gente que tiene miedo en la noche y me encanta se hace bolita pero aparte se tapa con la cobija como si fueran tibadas si se metió un punto un punto y tú con tu cobija ya no te pasa nada no lo que pasa es que esa posición de hacerse bolita es lo que llaman la posición fetal o sea tú quieres regresar al vientre de tu madre donde no hay ni frío ni calor todo está todo hasta los ruidos están amortiguados no te llegan fuerte no hay luz todo está calientito no tienes ninguna necesidad entonces la idea es regresar por eso pregunto porque creo que es el principio para entender de esa memoria que ha sacado de bien me explico todos los seres vivos sobre este planeta excepto el hombre tropiezan más de dos veces con la misma piedra si está el cabrón si es cierto tiene los ojos o sea el dotado de inteligencia el creado y madre y semejanza de Dios es más pendejo que nosotros ¿por qué será? ¿por qué es pendejo o por necio? por necio por necio eso es lo más terrible que sabes que vas al matadero y sigues en el mismo camino eso es puede ser distintas razones a lo mejor te estás reclamando algo porque los demás no te lo reclaman si has conocido gente que se tira para que la levante le dice no es que yo soy un pendejo y el otro le dice no como crees mira tú puedes salir adelante y todo ya lo levantaron pero no se le ocurre decirle es que tú eres un pendejo para que se le van los golpes o sea no aceptas tu condición somos los únicos que no echamos manos de la memoria y la memoria es cara no te quedes con la idea es el registro de tus propias experiencias no es más grande como cuánto crees que pague un estudiante ahorita que esté en la cuánto pagaría un estudiante de derecho en la universidad de la ponle a ponle 50 mil 50 mil cada cada dinero menos menos si no es concurso yo me quedé el año antepasado que tenías que pagar 52 mil pesos de inscripción y 27 mil pesos al mes contando los meses de vacaciones y este es caro cuánto pagan los estudiantes de la facultad de derecho de la UNAM 20 de octavos cada cuando cada año cada seis meses cada seis meses ¿ah ya pasaron al año? no cada año oye qué poca madre ¿no? o sea vale más el papel que lo que pagan no no pero él no tiene la culpa no 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 lo digo lo digo porque a ver de dónde han salido los premios Nobel que tiene México o sea eso cuesta ahora cuánto vale en la NAWA y en la UNAM vale lo mismo vale tanto cuánto tú quieras recibirlo qué es lo que recibe un estudiante de la facultad de derecho de la facultad de medicina de la facultad de arquitectura de la facultad de ingeniería de la facultad de psicología de la que quieras recibe la memoria que se ha acumulado en los últimos cinco mil años eso es lo que recibe la memoria la memoria es cara por eso cada vez que no echas mano de ella estás tirando a la basura la luz de Dios para que pueda seguir el camino decía Walter los individuos como las naciones que olvidan su pasado están condenados a cometer los mismos errores fíjate que terrible esto yo he conocido la historia de hijos de alcohólicos que cuando eran niños terminaban diciendo yo no voy a ser como mi papá yo no voy a ser pegalón yo no voy a andar de caliente yo no voy a andar yo no yo no y volvieron a repetir el mismo esquema del papá y fueron más hijos de la chingada que el otro ¿por qué? ¿por qué? si vivía en un infierno en la infancia ¿por qué haces vivir ese maldito infierno a los que dices que quieres? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué de veras eres un hijo de la chingada? no sino porque te diste cuenta del valor de victimizarte porque te diste cuenta que el pegalón el gritón el maldito le hacen le hacen caso y no le pasa nada o te diste cuenta que el que siempre se anda cortando las venas el que siempre se anda quejando el que es la víctima no falta el alma caritativa que siempre le ayuda y eso funciona eso funciona por eso siguen no es que se te olvide sino que te diste cuenta que en el fondo cuando tu papá llegaba acá superman y madreaba a tu mamá y se sonaba a los otros y decías ay cabrón yo cuando sea grande quiero ser como ese güey tiene todo el poder o sea viste lo oscuro escogiste a Barrabás lo que no viste es que terminó como perro abandonado enfermo va de nuevo los individuos como las naciones que olvidan su pasado están condenados a cometer los mismos errores no te has dado cuenta que gran parte del programa son la expresión de las experiencias empezando por los dos primeros ángeles Bob y Bill lo que ellos vivieron y como ahorita lo que comentó de así ¿qué es el libro es el así lo ve Bob? no las reflexiones vamos a hacer un ejercicio ¿de qué tratan las reflexiones? ¿de qué tratan las reflexiones? no pero yo lo soy yo no ¿de qué tratan las reflexiones? señores ¿qué dijo? ¿qué dijo hoy? es una de las expresiones que usó pero ¿por qué? que se haga la voluntad de Dios ¿por qué? déjenme decirles con todo el respeto que me merecen qué poca madre tienen todos ¿quién me desmiente? ¿quién me desmiente? díganme lo oigo ¿por qué crees que estás tan jodido? ¿sí me explicó? sí tú quieres sacar el tema ¿quién va? pues Dios ¿para qué? carajo primero tú ¿para qué? sí o sea tienes la manera de retener el conocimiento ¿qué no has oído que el conocimiento es poder? ¿por qué crees que tienes una fe a medias? ¿por qué crees que todavía crees en un diosito a tu medida? ¿por qué crees que todavía no has tenido la propiedad la dignidad el valor el coraje debe de verdad ser mejor ahí vas trastabileando y te caes y te vuelves a parar y todavía como perro te lames tus heridas diciendo pues solo por hoy me aguanto ya mañana será otro día y si no llega pendejo ¿qué vas a hacer? si es el punto no puedes correr si no aprendes a gatear es que entiende que en ningún lugar vas a encontrar a ese dios si no eres capaz de someterse a su santa voluntad yo estoy tocando esto para compartir ni siquiera vengo como maestro no, no, no no soy tan arrogante ya he recibido tantas patadas que yo mismo me merecí que todos los días lucho contra mi arrogancia y mi soberbia si de alguna manera tuve oportunidad de tener un poquito de academia de estudio por la razón de mi ser eso finalmente como dije al principio se queda ya afuera este ejercicio ya aprendí que el éxito es que seas lo que eres no lo que pretende ser o lo que tienes si porque desde chiquitos y decimos mal a nuestras juventudes y les decimos ponte a estudiar para que seas alguien en la vida que ser alguien que tengas tu coche que tengas tu casa que tengas tu cuenta felicidad y eso te da felicidad no ah cuando seas licenciado abogado ingeniero el señor eso te da felicidad no que es lo que te da la felicidad cuando seas tu cuando seas lo que Dios quiere que seas cuando tengas la capacidad de entender que no necesitas de ningún maquillaje externo para hacer lo que eres cuando tengas la disposición de cumplir con tu lista porque tarde o temprano tendrás gente a tu alrededor y ojalá y esos cuando te vean vean a alguien que todos los días cumple con su misión si te pregunto quien fue el arzobispo de México en 1785 mi madre quien se va a acordar de eso pero si te pregunto que hace a tu abuelita por ti hasta te pones a llorar seguro al acordarte de esa pobre vieja que cuando te pateaban tus papás te recogía y te decía hijito no te preocupes yo te voy a ir a comer mira y la pobre vieja era capaz de no comprarse nada para decirte te consiguiste suetercito a ver pruébate estos zapatitos o no porque los que dejan huella en nuestra vida son los que hacen las cosas que valen la pena los que nos llevan el éxito es como un niño una criatura de 3, 4 años que es un día exitoso para una criatura de esa edad que llegue a la noche mugroso sudoroso cansado y con una sonrisa se duerma ese fue un día de éxito para un escuincle de 3 años porque fue feliz nada más porque no aprendemos de los niños cuando un niño tiene frío te dice tengo frío papá tengo frío mamá tengo frío abuelita y cuando le da la chamada no se pone a regresar ah no si no es mi vitón no me la pongo no son tan estúpidos tienen frío lo único que quieran descubrirse no dependen de los afeites que dices que tú crees que hacen que te sientas mejor personal que los demás no has visto en el día de reyes cuántos papás hasta se bueno se ¿cómo se dice? ¿quieren deuda? por los próximos 3, 4, 5, 6 meses y compran un juguetote que viene en una cajota bueno eso es si le dan sus reyes ese día eso ya no sé pero después a los ni 15 días a los 8 días el escuincle juega con la cajota y el juguetote la pone en otra ¿no has visto eso? ¿cuánto dura el pleito entre niños? pero tampoco te pones con el cronómetro a ver un minuto dos minutos pero dura nada se pelean aquí adentro y se encuentra una pelota allá afuera con el que se peleó y le dicen vente vamos a jugar ¿cuánto dura el pleito entre adultos? hay algunos que son tan imbéciles que se llevan el pleito a la tumba hay unos que son tan verdos tan pacos de juicio que el otro hasta se le olvidó y te dicen no me hables de fulano que no lo puedo ver ni en pintura y fulano ya ni te pela están tan mal que comen y les da chorrillo y el otro hasta disfruta la comida porque no haces uso de esas potencias ¿se tiene que? no no es que se me olvidó mañana es feriado mañana es feriado ok bueno entonces memoria valiosísima conocimiento entendimiento digo fuente del entendimiento primer nivel memoria segundo entendimiento tercero voluntad el entendimiento tiene tres movimientos idea juicio y raciocinio ¿qué es la idea? la representación mental de cualquier cosa todo mundo tiene idea de lo que es justicia aunque no lo puedan definir todo mundo tiene idea buena o mala de lo que es amor todo mundo tiene idea de lo que es bondad etc etc entendimiento entendimiento es el uso de la razón silogismos o sea el uso de la lógica premisa mayor el pollo tiene dos patas ¿cierto o falso? cierto es así que el hombre tiene dos patas ¿cierto o falso? luego entonces el pollo es hombre ¿sí? ¿el pollo es hombre? ¿y por qué dicen que sí? ¿dónde está el error? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre el pollo y el hombre? el hombre razona ¿el pollo razona? no sin miedo no razona ¿sí? el esquema del hombre es acción raciocinio y reacción bueno debería de ser se supone que las bestias o sea los animales es acción y reacción el inter entre esas dos es el hombre tiene raciocinio ¿sí? como el ejemplo que puse sobre escuchar eres reactivo porque traes bronca que se acorde y entonces te vas enojado porque eres simplemente reactivo si fueras proactivo te paras ves cuál es el origen y no te enojas hasta terminas riéndote del chiste ¿sí me explico? pero eso es lo que no hacemos no te das el tiempo tienes idea de lo que te conviene pero en el fondo no lo quieres hacer pregúntale a un escuincle mañana es día feriado mañana no van a ir a escuela ¿sí? imagínate que le dices a tu hijo o a tu nieto pues aunque no haya clases nos vamos a ir a la biblioteca a Vasconcelos para que hagas la tarea de dentro de ocho días ¿qué te va a decir el escuincle? no, no manches pues hasta de descanso y sigue eso igualito más grande ya no tomes la última güeyuna es ninguna no pasa nada si has visto una idiota de eso te ha contado uno de esos ese es nuestro problema o sea no haces un uso racional y no te das cuenta de cuánto te haces daño ¿sí? porque no haces las distinciones de lo que son seres materiales y seres inmateriales ¿cuáles son los seres materiales? rápido rápido seres materiales lo que se ve y se toca lo que se ve y se toca ¿qué más? a ver ¿cuántos sentidos tenemos? cinco uno tacto tacto gusto gusto oído olfato vista listo vale sí porque a veces depende con qué ojos veas ¿no? sí a ver tú te ves cachondo ¿qué es? pero tienes que ser honesto ¿sí? ¿qué es lo primero que le ves a una mujer? me encanta que son capaces de meterse no sé cuánta pendejada me encanta que le puede faltar la de respeto a su madre y mandarla a quien sabe me encanta y ahorita que le pregunto ¿qué es lo primero que le ves a una mujer? ah pues ¿quién sabe? me encanta me encanta lo que dice lo cobro en los ojos es que me recordaste a uno una vez le pregunté eso y le dijo es que yo les veo el corazón yo no tengo la culpa de que tengan las chichis adelante a ver si fue ya no me he perdido con ti honestamente lo primero que le vemos los hombres a las mujeres es la belleza física a algunos les gustan las boobies a otros les gustan las nalgas a otros les gusta si también el rostro pero normalmente es la atracción sexual y no tiene que ver con ser morboso cochino no eso tiene que ver con tu naturaleza si me explico no es no es una decisión o un pensamiento personal esto es fruto de estudios sobre todo basados en las teorías de Carl Jung si tú te fijas en una mujer porque tiene boobie grande porque eso quiere decir que va a ser buena vaquita de verdad de verdad si no te lo dice algo muy interno con ella no se mueren de hambre los hijos que podemos encontrar que sea amplia de caderas que estén alguna y esto es porque quiere decir que no va a tener problema a la hora del parto no te has dado cuenta que instintivamente casi todas las mujeres desde pequeñitas cuando quieren atraer la atención del sexo opuesto se pellizcan los cachetes para verse coloraditas se ponen la boca de pitaya para llamar más la atención se pintan las uñas si vete entre las uñas y las tienes rositas si cuando te digo que estuve 33 años en hospitales aprendí tomé algunos cursitos y me dijeron en esos cursos que cuando alguien tiene una mala oxigenación de las primeras cosas que te tienes que dar cuenta es labios y uñas si se ponen moraditos quiere decir que no hay buena oxigenación aunque estén entubados entonces el mensaje es si tienes labios rojos si estás coloradita si tienes uñas bonitas quiere decir que tu ciclo es normal que eres buena candidata para tener hijos de verdad lo malo es que estamos tan mal ser cachondo no es tan mal preocúpate ya que no te pase eso es que si no te pasa es que estás enfermo entiendenlo es que algunos se pasan de sano también solo que la distinción solo que la distinción es que esto la sexualidad tiene que ver con el instinto de sobrevivencia ¿qué quiere decir? el instinto de sobrevivencia no es que ahorita tiembla se cae la casa y a ver quiénes tienen la manera de sobrevivir sin luz no, no no es que sea el rambo es otra cosa el instinto de sobrevivencia tiene que ver con la preservación de la especie por eso lo natural es que a los hombres nos atraigan las mujeres y viceversa solo que hay distintos conceptos las mujeres atraen al sexo nos atraen a los hombres con todos estos elementos porque implícitamente aunque no lo saben nos están mandando un mensaje yo soy candidata buena candidata para tener hijos ¿qué es lo que buscan las mujeres en un hombre? ¿no te has dado cuenta que a ellas bueno depende de la edad si son muy jovencitas todas están petejitas si estoy en un error me sacan de él pero en la carrera se hace notar tienes que ver psicología tienes que ver antropología tienes que ver derecho calcónico y a mi todavía me tocó derecho calcónico en latín permítanme ser un poco arrogante he sido investigador del archivo general de la nación he sido representante legal en la secretaría de gobernación he tenido clases de filosofía de historia y de latín con ustedes tendría 31 grupos de doble A que me hacen el favor de recibirme para ir a pegar de gritos o sea si sé de lo que estoy hablando lo que quiero es hacerlo más digerible me encanta que estén tan despiertos eso sí y si dije esa expresión no es por ofender lo que pasa es que cuando están muy chavitas buscan a chamaquitos que están muy guapitos cuando ya vas creciendo ya no te importa ya una mujer no busca si está guapo o feo y es lo que busca una mujer en un hombre busca estabilidad busca que no la vaya a abandonar y busca no a proteger como tal si tampoco está mal sino que colabore con su proyecto de vida o me equivoco así es cuando dije pendejitas es porque he conocido damas que empezaron a ser mamás muy chiquitas y bien inteligentes tuvieron dos tres chamaquitos y a cada chamaquito le dieron su papá para que no se pelearan y entonces empiezan a sufrir un gran deterioro porque pensaron que habían descubierto quien tenía todas estas capacidades y no se dieron cuenta que la oferta que hicieron era correspondiente a lo que obtuvieron puedo contar esto porque no conocen a los actores llega conmigo una persona un joven tendría 26 27 años máximo cuando tenía él 24 conoce a una muchacha muy guapa que lo aceptó tiene relaciones un buen tiempo ella queda embarazada nace la bebé una niña y como al año él por problemas de pareja la tiene que abandonar o decide abandonarla no la tiene decide abandonarla y tiene que estar pagando continuamente pensión lo que es justo llega conmigo en ese momento de crisis y me dice es que Panchita es una pinche puta hija y le dije ¿cuánto tiempo te llevó o te tomó llevar a Panchita a la cama? como a los 15 días entonces no sabías que era una pinche puta hija ¿por qué le echas la culpa? eso pediste eso te dieron ¿o no? sí porque si a Panchita la tratas como una dama si a Panchita no te quedas que está guapísima y tratas de ver realmente el interior si a Panchita le piensas tantito y dices yo quiero que sea la madre de mis hijos y quiero sentirme honrado cuando le diga te presento a mi esposa y cuando su hijo o su hija pueda sentir el gozo decir te presento a mi mamá que no depende de las nalgas sino depende de la pureza de su espíritu y del coraje de salir adelante en su vida seguramente no hubieras escogido a Panchita ¿o no? sí porque en esta vida hay gente lo que pida si Panchita si Panchita hubiera visto vamos a ponernos en el lugar de Panchita si Panchita hubiera visto que Panchito no era tan cachundo que para Panchito no era nada más las noches de estarle dando vuelo a la hilacha si Panchita si Panchita si Panchita era en serio y le daba su lugar en lugar de estar cantando la gloria eres tú y todas las pendejadas entonces Panchita diría sí con este vale la pena y Panchita recibió el mensaje de que a este le gusta pagar por sexo pues que pague ¿o no? sí o sea yo creo que para entender Dios para qué primero tienes que entender el arte de no ser de pendejo sí de verdad porque mira los seres humanos tenemos el problema de que nos encanta comer sopa con tenedor no con cuchara y luego te enojas porque no te satisfaces nos encanta meterlos en broncas en lugar de tener una relación normal de amor en donde el que te toca la carne te hace vibrar el alma no, nada más te gusta que te calienten la carne y lo demás vale mal en lugar de formar un nido donde se genere una familia es fácil pagar un cuerpo de hotel con espejo panorámico y a ver cómo se va sí, sí es que si estás en un lugar de los tan sagrados y como dije ante una tribuna tan sagrada la primera condición al pasar esa puerta es decir aquí vienes a no hacerte pendejo porque si todavía tienes la capacidad para ser la víctima para echarle la culpa a los demás para no asumir tu responsabilidad la verdad es que aquí no te sirve estar para nada ni aquí ni en ningún lugar no, no, no tú mismo te llevas de los pies sí o sí tú te vas a llevar tus demonios a donde quieras hasta que no los quieras soltar bueno entonces sí queda el concepto de idea entendimiento entonces de ahí se mueve la voluntad la voluntad es todos queremos estar sobrios ajá sí y no has oído hablar de la borrachera seca es que entonces todos los días tienes que irte desintoxicando por eso es la búsqueda del ser superior sí aquí empieza ahí ahora sí empiezan los problemas cuando ya no tienes de dónde agarrarte ya no tienes escudos para estarte protegiendo donde ya no te quedan máscaras para estar poniendo y que los demás te vean cuando ya llega el momento de decidirte ya no hacerte pendejo es cuando empiezan los verdaderos problemas porque la mala noticia es que ya después de todo eso no vas a salir igual vas a salir peor si no empuñas el arado y empiezas a trabajar sí y por por qué crees que hay mucha gente que habla mal del programa de doblea sobre todo los familiares de los alcohólicos y salen con esto de si es que mi papá si es que mi mamá si es que mi hermano va a las juntas pero ya le valió madre la familia él se siente a toda madre allá él sube al Sinaí y está con Dios y aquí no tenemos ni para tragar comparte comparte su compartimiento la séptima y no da gasto ándale la séptima sí es que nada más cambió el esquema nada más cambió el esquema su arrogancia es tan alta que cambia el cambia el alcohol por café y por tabaco pero sigue intoxicándose pero ya más chido ya no ya no queda tan idiota o sea se va a morir de cáncer de pulmón pero ya no de cirrosis y antes cuando estaba chupando con los cuates él decía yo pongo la que sigue pero sigue sin dar gasto y se pone chido la séptima yo no digo que no de la séptima no 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 es esencial o sea esto es no sé si alguien les haya contado por qué la más grande obra de literatura de las letras españolas y yo creo de las más importantes de la literatura universal es el quijote por qué es el quijote por qué es el equilibrio del ser humano o sea quijote es el soñador quijote es el que dice le voy a partir su madre a ese monstruo de cuatro de cuatro brazos no y sancho voltea y dice pues para mí es un molino pero si tú ves un monstruo sí vele y parte de su madre pero quieras conmigo sí o sea está chido acá soñar el sueño imposible creer sin lograr el dolor está padrísimo pero mi familia traga y tiene la mala costumbre de comer y tres veces al día ¿cómo le va a hacer? no si tienes toda la razón gracias se me estaba yendo ese punto se me estaba yendo ese punto sí sí me explico o sea no es que el principio dice otra vez no lo invento yo dice San Juan en la viquia si dices que amas a Dios al que no ves pero no amas a tu prójimo al que sí ves eres un mentiroso ¿qué haces por los demás? hoy para los que son católicos les informo que se acabó el año de la misericordia que proclamó el Papa el Papa este Francisco el año pasado empezó el año pasado terminó hoy hablando de misericordia así ha habido que está escrito en la Biblia bienaventurados los misericordiosos porque te dejaron misericordia es una de las ocho bienaventuradas ¿qué es la misericordia? bueno ¿cuántas son las obras de misericordia? o sea ni el libro azul ni la Biblia ni y así se quiere oscuras es que el que no sabe el que no conoce no puede amar lo que no conoce ¿sí? bueno a ver las obras de misericordia son catorce siete corporales siete espirituales las corporales darle comer al ambiente darle beber al sediento vestir al desnudo visitar a los enfermos dar posada al peregrino redimir al cautivo y enterrar a los muertos eso es fácil eso no hay tanto problema ¿a poco no conoces en tu casa en tu calle en tu unidad donde vives ¿no has conocido alguna mamá soltera que tiene que mantener dos chamamitos tres y se tiene que partir del lomo como burro para darles de comer? ¿nunca se te ha ocurrido que cuando vas a hacer el súper le regales cuatro latitas de atún tres litros de leche dos panes bimbo una cajita de cereal de la más chafa y decirle oye yo veo que pues tienes tres chavaquitos y los tres traigan cañón entonces a lo mejor te sirve esto ¿tú crees que en la casa de alguien que hace eso puede faltar de comer? ¿y por qué chingamos no lo haces? yo cada un jueves sí y un jueves no voy con amigos y voy así tal como me ves ahorita algunos ya me conocen porque ya no hace años en esto pero no tengo pinta de cura gracias a Dios y con un grupo de amigos a ellos los convencí hace años en Santa María Magdalena Tlazorba fue la última parroquia que estuvo a mi cargo yo era el responsable como párroco de esa iglesia y les dije cuando empezamos con esto miren no les quiero pedir dinero les voy a pedir al que quiera que me regale 20 tortas 20 sándwiches 20 panes 20 lo que sea o que me regale 10 litros de café o 10 litros de té lo que quieras si te quieres poner guapo acompáñame y vamos a repartirlo a los hospitales nunca te ha tocado tener que cuidar a un enfermo en la noche no sabes lo que es tener frío y hambre imagínate que llega Pedro Picapiedra y te dice oye traigo pan traigo café no se te antoja tú como crees que te den las gracias o sea si tienes tantas noches de que avergonzarte que no quisieras que se enteraran tus nietos o tus hijos porque no te fabricas siquiera una noche o dos al mes que te sientas honrado de poderle contar a tus hijos siendo tan barato así que no digas que crees incluso la Biblia dice fides y neoperibus mortua est una fe sin obras es una fe muerta por eso la fe de tantos apesta porque está muerta si les dice a los católicos oye usted va a misa y te contestan pues yo voy cuando me nace imagínate en una boda que le digan a la novia prometo serte fiel y amarte y respetarte cuando me nace bueno ay por favor si eso no hacen nada más que no lo dicen entre tantos años conocí gente una bolita por acá un piquetito por allá les quitaba el sueño que tal si es cáncer ya si ya estás cincuentón bueno casi sesentón claro que te quité el sueño he conocido gente que pues se da cuenta que vas perdiendo habilidad que vas perdiendo visión que ya no tienes la misma lozanía que se te olvidan las cosas pero en la casa siguen los gastos y empiezas a preocuparte porque ya llegaron nuevos miembros a la casa y tú ¿cómo le vas a hacer para conseguir los recursos? o sea perder los saberes perder la lana quita el sueño perder la salud quita el sueño pero en treinta y tantos años no he conocido a alguien que tenga más de seis meses que no se confiesa que eso le quite el sueño eso no quita el sueño o que tenga más de tres meses que no comulga y que le quite el sueño eso tampoco quita el sueño así que no mientas ni siquiera crees tu pinche fe vale para nada ¿por qué crees que estás con estas? y conste que esas son las fáciles ¿eh? darte comer al hambriento darte ver su aliento yo me he peleado con mi familia porque cuando voy con mis parientes me tienen miedo yo no me meto hasta la cocina yo me meto hasta la recámara para buscar ropa y alguna vez me peleé con un primo porque le dije oye regálame esa chamarra ¿no? me dijo no porque ya la voy a usar ahora que baje de peso o sea ¿qué tiene que pasar para que te caiga el veinte de que cuando ya te salió el callo de la andalera ya no baja? ya estás viejo ya no tienes la misma capacidad y prefieres que se estén pudriendo por ahí un trapo en lugar de dárselo a alguien que lo necesite ¿no has visto gente limpiando parabrisas en los cruceros? y olímpicamente cuanta gente muy católica muy cristiana les dice sácate no, no, no no le limpies yo a veces les he dicho no le limpies pero toma tu lado no lo haces ¿dónde queda él? no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te haga y luego te quejas ¿por qué me va como me va? ¿por qué crees pendejo? bueno esas son las fáciles las difíciles enseñar al que no sabe corregir al que hierra dar buen consejo al que lo necesita soportar las taquesas del prójimo perdonar las injurias ajenas consolar al triste y rogar a Dios por vivos y muertos enseñar al que no sabe cuanta gente de la tercera edad le preguntas oiga y usted le sale de la computadora o algo así y te dicen yo esa cosa ni la sé prender ¿cómo? ¿cómo? en la época de la informática que no lo sepa por favor te explico por qué lo digo hace año y medio tuve que ir a celebrar misa de cuerpo presente de una chamaquita de 13 años que aprovechando la ignorancia de papás y de abuelos sacó su cuenta de Facebook sí porque ahora con 10 pesos te ventes una hora en un café internet o tienes que tener internet en tu casa y la idiota era de los que se sacan selfies ¿no? fotos en la casa en la recámara en el comedor en la escuela y a esa edad ya te quieres ver chichoncilla y todo y se la sacan de esta calle para que se me vea y todo ¿no? normal normal el problema que ponían una vida acá vamos a irnos de vacaciones a Cancún me van a comprar ropa en Liverpool vamos a ir a casa de quien sabe que en Cocoyot y o sea una vida de ricos no falta quien esté echando ojo la sequestraron y nada más le pedían a los papás 5 millones de pesos resultado si la encontraron muerta en esta parruca y la pared no le alcanzaba a papás y a ruedos para darse de topes por no haber tomado un cursito de 3 horas para saber como te metes en Facebook en Twitter en Instagram en las redes sociales era más fácil la cobardía de decir yo esa cosa y la acepto de él ¿qué les enseñas a los hijos? porque he conocido a gente que está algo mal puesto pasan lo tiran y todavía dicen ay se cayó ¿cómo que se cayó? no tiene patitas son tan cobardes que ni eso son capaces de aceptar en lugar de decir ay lo tiré corregir al que lleva pues para tener el pico largo hay que tener la cola corta ¿no? no puedes salir con la estupidez de decirle un hijo esto que yo hago tú no lo hagas no porque yo no lo hago tú no lo haces porque yo respeto tú respetas y conociendo gente que se junta tienen hijos terminan separándose por lo que tú quieras y normalmente ellas hablan de ellos diciendo mira yo con el papá de mis hijos no me puedo llevar no no podemos hacer familia pero es buen padre a mis hijos no les falta nada tache eso no es el buen padre eso es el buen proveedor un buen padre le dice a su hijo fíjate donde piso para que no te callas fíjate lo que yo hago para que tú lo hagas no nos vamos por allá porque por allá no nos conviene mejor nos vamos por acá si me explico ¿no? ¿cómo quieres ser calificado? corregir al que lleva no falta el que se va al otro extremo y dice no pues yo he cometido tantas idioteses tanto ¿cómo los voy a corregir? hablando de la pasión del Señor cuando Pilato ve que escogen a Barrabás en lugar de a Jesús se espanta o sea tiene que asumir con una lógica natural esencial que este hijo debe haber hecho algo más grave si no, no lo hubieran escogido ¿no? y lo manda a llamar lo tiene enfrente en pretorio es un diálogo oculto nada más ellos dos y le dice ¿qué es lo que has hecho? ¿por qué te tienen tanto coraje? ¿es verdad que eres rey? y Jesús le contesta tú lo has dicho soy rey pero mi reino no es de este mundo porque si fuera de este mundo los míos no habrían dejado que cayera en tus manos yo vine a dar testimonio de la verdad Pirán le pregunta ¿y qué es la verdad? Jesús ya no le contesta en la desesperación de estar con la presión de los de afuera porque ya le dijeron si sueltas a ese no eres amigo del César o sea alta traición estaba en peligro de terminar muerto también el crucificado y con él toda su familia por traidor imagínate esa presión por un pinche loco que dice que es el hijo de Dios pero la conciencia no lo deja matarlo y entonces termina diciendo ¿por qué no me contestas? y Jesús no le dice como los arrogantes estúpidos ¿qué te pasa? si yo quiero ahorita mando a traer a mis ángeles y te parten no no es la sabiduría infinita así son de reactivos los idiotas pero él es la sabiduría y le dice algo terrible no tendrías ese poder si no te fuera dado de lo alto fíjate le conoce el pilato que tiene ese poder sobre él que es el todopoderoso tú no tendrías hijos si no te hubieras sido otorgado de lo alto no seas pendejo no tendrías una pareja si no te hubieras sido otorgada de lo alto no tendrías la oportunidad de estar en este lugar sagrado si no te lo hubieran otorgado de lo alto ¿por qué los desperdicias? si si se vale corregir al que hierra con esa cara manchada con esa cara avergonzada con esa alma atormentada lo menos que puedes hacer por los que dices que los amas si no sabes qué camino enseñarles enseñarles qué camino no deben de seguir si tú les ayudas a encontrar por donde no va a ser más fácil que ellos se encuentren por donde sí eso es difícil de entender ¿por qué no lo haces? no necesitan que te digan de groserías si ya tú te has apaleado tanto deja de lamerte tus heridas como perro y levanta la cabeza como hombre y ser lo suficientemente digno para que a los que quieres no les cortes las alas sino ayúdalos a volar porque para eso estás aquí dar buen consejo al que lo necesite soportar las raquesas del prójimo cuántos dicen no me hables de fulano que no lo soporto perdonar las injurias ajenas pero esta no te la perdón consolar al triste pues de que lloren en mi rancho a que lloren allá enfrente que lloren allá enfrente total lo que no fue en tu año no fue en tu daño oye y todavía te preguntas ¿por qué estamos como estamos? porque no te debe de interesar Dios para qué sino el que no corras a Dios de tu vida tienes el entendimiento usa ¿cuántas veces has leído el libro azul porque no es para leerlo una es para repasarlo y a ver qué tanto has aprendido de estos dos ángeles que han sido capaces de trascender en el tiempo no están muertos tú los matas cuando no les haces caso ¿por qué matas tu oportunidad? la voluntad surge de la oración de orar no de rezar de nada te sirve aprenderte perfectamente el santo rosario ¿cuántos en el carro recolgados un rosario? ¿y nadie lo sabe rezar a mí me ha tocado que padrecito me vuelven de chile y coche y luego sacan las llaves y el rosario ¿no? y las ponen así las manos para que me bendigan las manos y yo no choque no wey maneja bien y no vas a chocar sí por favor no te ha tocado que hay un muerto y todos andan todos tienen rosario en el carro pero nadie lo sabe rezar hay que andar buscando un rezandero o una rezandera para que reze el rosario porque todos ni madre ¿cuánto tiempo haces de tu casa a la chamba? ¿media hora? ¿una hora? ¿te costaría mucho trabajo en lugar de acordarte de la madre de Mancera o de la madre de Peña Nieto o de la que quieras mejor acordarte de la madre de Dios? digo si haces oración imagínate la mañana te dice es que no me sé el rosario por ejemplo hoy domingo los misterios gloriosos mañana lunes los misterios gozosos no hombre todo el mundo sabe que los los amigos son un padre nuestro diez aves marías y gloria ¿no? entonces imagínate el primer misterio porque nos vaya bien en la casa segundo misterio porque no falte la chamba tercer misterio porque nadie se enferme cuarto misterio para que les vaya bien a mis chamequitos en la escuela quinto misterio para que nos rinda la lana sexto misterio no hay nada más son cinco es mucho problema y con la conciencia se llama rosario porque cada ave maría es regalarle a la virgen una rosa ponerle en la corona rosas ¿por qué rosas? porque la rosa es símbolo de amor si tú regalas unas rosas rojas es quiero ponerle contigo porque es amor de pasión si no regalas si no regalas unas rosas blancas se las regalas a tu mamá no se te va a ocurrir unas rosas rojas si regalas unas rosas rosas es no sé a tu novia a tu hermana ¿sí? a la virgen sí se pueden regalar rojas porque es la pasión en su más alto expresión es como lo que decimos de la pasión de Cristo pasión viene de pasión con doble S en latín y quiere decir padecimiento mi padecimiento es no darte todo lo que te puedo dar el temor de Dios es eso porque muchos confunden de que el temor de Dios es haces esto te vas a a condenar haces aquello te vas a ir al infierno haces más allá y Dios te va a castigar señores por eso estamos como estamos vemos las cosas de Dios desde nuestro nivel o sea a lo pendejo a lo humano Dios no castiga tú eres el que te castigas sí no puede ser su naturaleza de amor no le permite castigarte eso lo usó la iglesia y otros movimientos religiosos para dominar a las masas pero de verdad Dios no castiga ¿cuál es el temor de Dios? el temor de perder su amistad acuérdense cuando andaban de novio cuando andas de novio andas de que da bien ¿a poco no? y vas con la novia al pan y todavía dices el disquet de tu mamá la punta de tu mamá el churrito de la hermana que da bien ¿no? claro así es lo gacho es que pasan cinco años de casados y te dicen oye la concha de mi mamá se la ha completado papá yo en lugar de que sigas fomentando eso ¿no? ¿sí? cuando andas de novio hasta regalas flores ¿hace cuánto que no le regalas con las flores? está gacho de verdad o sea si no es 10 de mayo si no es su cumpleaños o no se mueren ni quien les regale flores y yo no dudo la verdad la verdad yo no dudo que haya varones que cuando van de regreso a la casa piensan ay te voy a llevar unas flores a aquella pero luego luego se retractan y dicen no porque si llego con las flores lo primero que van a decir es ¿qué hiciste? y ya desde ahí aceptan culpabilidad en lugar de que les ruede más las villas y digan si me dice ¿qué hiciste? voy a decirle ¿qué hice? me enamoré de ti ¿que eso es poquito? o decirle los chamaquitos que andan rompiendo ya cosas ¿los hiciste tú sola? no ¿verdad? entonces ¿no vale traer flores? pero te quedas en el límite en lugar de sumir el temor de Dios es ya no tener su presencia porque no te la mereces no porque él no quiere por eso el temor de Dios te lleva a compartir el temor de Dios te ayuda así como cuando andas enamorado le das vuelta a la ardilla y como los enamorados cantan gacho pero inventan canciones a la novia no si a lo mejor no tienen la mejor apariencia normal pero se arreglan lo mejor y ellas también si lo triste es que van perdiendo el enamoramiento yo he conocido damas que cuando están de novia están así y cuando se casan quién sabe qué les pasa pero como las palomitas no sé pues ya aseguraron al otro y ellos también huy hacen ejercicio y acá todo mamá dolores y se casan y luego luego no no te preocupa de la felicidad y así y así te pasa con Dios llegas a tu zona de confort aquí ya estoy a toda madre yo que soy de los que cojean estoy con puro que cojea pues de aquí soy para que me salgo aquí me entienden aquí me dejan hacer lo que sea no me llaman la atención porque como es libre y te respetan pues aunque hay alguien aquí pegando de gritos yo puedo estar allá o protestando el teléfono lo que sea faltas del respeto que en otros lados no te aceptan y todavía llegan con el te oh pues es que como yo ya soy padrino ya me casé a mí quién me va a decir y he conocido grupos que ha habido unos malditos hijos de su puta madre que se dan cuenta sobre todo de mujeres que llegan con una estima baja que llegan lastimadas y con el pretexto de que van a ayudarlas para el grupo terminan abusando de otra manera de ellas si se ha conocido eso sin darle el respeto de personas ilusionando para después tirar las peor si señores porque no se trata de palabras sino de hechos no se trata de permanecer en una zona de confort en donde ya estás tranquilo sino todos los días de luchar salir de ella para ver qué es lo mejor que puedes dar de ti o sea cumplir con tu lista se trata de que entiendas que si de verdad crees en un poder superior es porque tú cada día eres superior no super peor pero es una elección ¿cómo lo vas a lograr? cuando tengas buena voluntad cuando te apegues al programa cuando releas y releas y releas ese libro azul que te lleve a entender por qué siete tradiciones y por qué doce pasos sí porque no se trata de leer y aprendértelos sino no es ponerte la camiseta es tatuarte el escudo porque si no de verdad no te preguntes por qué estás bueno y lo vas a notar así como cuando alguien se enamora y esa ilusión y esa pasión se le nota hay dos cosas que tú puedes negar en la vida la lana y el amor tú te das cuenta cuando alguien anda enamorado aunque sea enculado pero pero tiene esa pasión a flor se le nota está alegre canta y hasta te ve chido y ¿qué pasó? ¿qué onda ganar? todo está bonito en la vida es de roce ¿por qué has perdido eso? date cuenta de los chamaquitos son felices con cualquier cosa porque la felicidad la llevan por dentro no dependen de lo de afuera ellos incluso ni siquiera se preguntan Dios para qué sino ellos implícitamente porque son más listos espiritualmente ellos sí dicen ¿y yo para qué? ¿para qué sirvo? el día que empieces a trabajar contigo el día que te quites los temores el día que luches por la verdadera libertad cuando hagas oración cuando cumplas con tus deberes de religión cuando cumplas con el grupo cuando te apegues al programa o sea cuando entres en disciplina y no le hagas al pendejo no le hagas adi con el grupo Gracias por ver el video.